¡Bien, bien, bien! ¡Légale! ¡Légale! ¡Bien, bien, llévala, llévala! ¡Bien, bien, llévala! ¡Que no caiga! ¡Bien, bien! ¡Busca, bolada, mire! ¡Légale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien, bien! Bien, pues invadidos aquí los campos de Virginia en Mesa. Por acá en el este del Valle del Sol de Phoenix y su área metropolitana. ¡Légale, lázale, lázale, lázale! ¡Bien! ¡Légale hasta otro lado! ¡Bien, bien! Aquí en los juegos de la Mesa. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Soccer League. Además de estar trabajando por aquí filmando, pues también uno se emociona de la forma en cómo los jugadores juveniles e infantiles pues se desenvuelven en el campo y llaman la atención cómo demuestran esa capacidad y ese talento en el balompié, en el fútbol, el soccer, como le decimos acá en Phoenix, en Estados Unidos al fútbol. Y bueno, nos encontramos filmando para la Mesa Soccer League, dirigida por el señor Don Alfredo, Don Freddy, Freddy Bárcenas, de Guacoyula, Guerrero, precisamente. Este es uno de los equipos de los rojos de Tempí, decenas de... de conjuntos deportivos, pues se desenvuelven jugando por acá en Mesa, Arizona. Así como en otras partes de la zona metropolitana, de la capital del estado del Gran Cañón, tanto en Glendale, en el Fins, como en Tolleson, y otras ciudades de esta área metropolitana de la capital, como les decía, del estado del Gran Cañón. Pues es satisfactorio ver cómo los jóvenes, los adolescentes y los niños, las mujeres, también comparten su tiempo de manera sana, constructiva, y por qué no muy productiva, porque algunos o muchos de estos muchachos, estoy plenamente seguro, que van a estar representando a la comunidad latina, a los mexicanos, encuentros en el futuro posiblemente de la MLS, o del fútbol mexicano, pero como profesionales, muchos de ellos los vemos que están muy avanzados, y con técnica, con talento, con pasión, y pues para nosotros es un honor, que tengamos estos testimonios, para la página y revista digital deportiva gocampeones.com, así como para el periódico Prensa Hispana también, y pues... Como vemos aquí, hay otros, dos equipos, los Chetos, precisamente, que están enfrentándose a los D-Bags, todos estos se ponen varios días de la semana, juegan durante tanto los martes, los jueves, los viernes y los sábados. En este caso están aquí, en el Campo Virginia, en el Sport Complex, de por acá de Mesa, Arizona, muy entusiastamente, en este viernes, a principios de abril, que por cierto, es viernes santo, en la McTable, cerca al sur del Freeway, el 202, que le llaman Freeway, la supercarretera, o la autopista, que une a las ciudades de de Gilbert, de Mesa, Scasdale, con la ciudad de Phoenix, pasando también por la otra ciudad de Tempí, donde se encuentra la A.J. U, lo que vendría siendo la Universidad Estatal de Arizona, precisamente. Así es de que, su servidor y amigo de siempre, Luis Lim, como siempre, lo saluda desde este videoreportaje a través del canal de YouTube TV Campeones y de la revista digital deportiva, pues la primera en su género, la más importante en el suroeste de los Estados Unidos, con información de los protagonistas de nuestros jugadores a nivel pues local, o entre la misma comunidad, son equipos urbanos, son equipos de nuestras comunidades que llevan a cabo pues las ligas latinoamericanas acá en Arizona, en Arizona. Y como y como vemos, pues es interminable este panorama deportivo que si hemos visto aquí alrededor de ya por lo menos ocho equipos en cuatro juegos que se están efectuando, todavía para acá no nos alcanza la la mirada de ver otros campos deportivos repletos, llenos de niños, de jóvenes, y no porque sea ahorita en realidad una noche del viernes santo de azueto vacacional, sino que también pues ocurre lo mismo cada semana durante todo el año, en lo cual pues vemos como aprovechan nuestros jóvenes nuestros hijos de la comunidad mexicana y latinoamericana que reside acá en Finis y su área metropolitana. Y pues acá venimos a a seguir reportando desde acá desde una de las lomas y pues